Los exconcejales de ANV en la localidad cirundarra han querido recalcar que los peores augurios que se temían se han hecho realidad y que por previstos no dejan de ser menos graves. La reciente ilegalización de la formación a Berzale, aseguran, ha dejado bien clara la situación de excepción que se está viviendo en Euskal Herria con la ausencia de democracia y la dependencia del Poder Judicial del Gobierno. Determinan la decisión de enteramente política y que repercute directamente a los votantes de ANV ya que van a ver conculcados sus derechos políticos. Aseguran que es la voluntad popular la que le da sentido a la democracia y que al no respetarse esta y actuar en contra es cuando se deja descubierto la realidad y la falta de democracia en la que vivimos aunque los impulsores de este estado de excepción lo traten de encubrir bajo un estado de derecho que respeta los derechos. Desde ANV han querido recalcar que lo único que buscan mediante esta decisión es la imposición de su modelo político el aniquilamiento de los proyectos e ideas políticas que no son las suyas y que para todo esto han demostrado que son capaces de utilizar todos los medios antidemocráticos para llevarlos a cabo. Ante esta situación los exconcejales adscritos a la formación a Berzale hacen un llamamiento a todos y todas las ciudadanas de Irún que crean en la necesidad de un marco democrático, que respondan a este ataque a la democracia desde ya y para ello animan a participar a los irundarras este viernes a una movilización que tendrá lugar en la plaza en Sánchez a las 8 de la tarde.